Doy mi vida que me respondería Si tú crees, por favor me estremece Si te dijeran que por ti doy mi vida que me respondería Si supieras que siempre me estremece tu voz angelica Si me muriera de amor con un beso tú me revivirías Si tan solo tú me correspondieras yo no daría Te voy a decir tantas cosas y no tienes sentido Contarte más de mil cosas que no tienen valor Pero prefiero decirte mejor lo que siento Y que mejor que lo escuches en mi corazón Si te dijeran que por ti doy mi vida que me respondería Si supieras que siempre me estremece tu voz angelica Si te dijeran que por ti doy mi vida que me respondería Si te dijeran que por ti doy mi vida que me respondería